Estos son mis cuatro movimientos de cámara favoritos con el gimbal. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo van? ¿Todo estupendo? ¿Todo genial? Bienvenidos otra vez al canal. Tiempo atrás les compartía un vídeo aquí en el canal que trataba básicamente las razones por las cuales prefería cámara en mano a utilizar un gimbal o hacer el uso de un gimbal. Tienes el vídeo en la descripción de este vídeo por si lo quieres ver, pero para resumirlo voy a hacértelo corto. Me gusta utilizar el gimbal para lograr movimientos de cámaras concretos que me ayuden a expresar algo específico. Me desplazo un poquito más en ese vídeo, así que te repito, te lo dejo en la descripción. Hoy te voy a enseñar cuatro movimientos de cámara que más me gustan, en los que requiero o hago uso del gimbal para lograr estos mismos. Para eso y lograr este vídeo, hoy contamos con los chicos de Zhiyun una vez más, ya que me han enviado un gimbal muy potente y compacto, que sin dudas me va a ser clave para lograr hacer estos movimientos de cámara. Estos cuatro movimientos de cámara son Push In, Dracking, Tilt y Pull Out. Pero bueno, antes de enseñarte cómo, cuándo y por qué, digamos, utilizar o acudir a estos movimientos de cámara con gimbal o estabilizador y lo que expresa visualmente cada uno de ellos, déjame que te cuente un pelín más sobre el gimbal como tal. Este es el Zhiyun Wevil 3S. Este probablemente sea el gimbal más compacto y ligero que he probado personalmente hasta la fecha de hoy. Incluso comparándote con el gimbal que tengo yo literalmente hace tiempito, y es el DJI RS2. Ese gimbal también es pequeñito y compacto, pero este le supera. Ciertamente en ese punto, pero ahora vamos a explayar un pelín. Y es que simplemente el Wevil 3S pesa literalmente un kilo, o sea, demasiado ligero. Pero ojo, eso no quiere decir también que no aguante peso, todo lo contrario, aguanta bastante combinación. Ahora vas a ver el peso que he añadido yo, con mi configuración que usé, bueno, según qué casos, aguanta bastante peso. Y obviamente es súper funcional también. Pero de eso ahora te hablo en breve, simplemente déjame que te mencione las características físicas y las funciones que nos ofrece este Wevil 3S. Primero trae una base con soporte de muñeca y mango extensible con la posibilidad de poder cambiar de posición acorde a nuestra comodidad. O incluso te diría, nuestra propia conveniencia a la hora de grabar barra rodar. Esto realmente me parece bastante importante, ya que en caso de que necesites emplear el gimbal para largas jornadas de trabajo, te va a permitir, digamos, de cierto modo distribuir el peso en tu antebrazo. Básicamente por el hecho de contar con este posamuñecas, le llamemos. No sé si tiene un nombre específico, pero digamos posamuñecas. Entonces vamos a poder permitir, bueno, aliviar el peso que cae sobre nuestra muñeca barra de redundancia. Además, algo que me gusta muchísimo de este reposamuñecas es que lo puedes ajustar básicamente de forma precisa. Eso me parece bastante interesante también porque no es que se mantiene rígido en una postura, sino que lo puedes modificar bastante, bastante preciso. Eso, puntazo. Realmente déjame adelantarte que los chicos de Zhiyun en este gimbal precisamente creo que han pensado muchísimo en el tema del confort, lo cual se agradece bastante. Esta base tiene este formato o modo de quick release. Por lo tanto, si no querés utilizarla, si es que adquirís la versión combo, no es la básica, es conveniente sobre todo para transportarlo, diría. Si querés llevarlo simplemente en una maleta y querés que te quepa todo perfecto, bueno, simplemente quitás el quick release, quitás la base y ya está. Lo guardás. Me parece bastante conveniente. Ahora déjame darte un pequeño tip o quick tip extra. Y es que al Weevil 3 vienen dos versiones, la versión estándar y la versión combo. La que yo tengo actualmente o la que me enviaron a los chicos es la versión combo, ¿ok? Por lo tanto, aquí creo que me parece que tenemos que valorar cuál sería como nuestro nicho de trabajo o para qué vamos a utilizarlo ciertamente al gimbal. Porque, por ejemplo, te diría que si sos un filmmaker o videógrafo que hace bodas, por ejemplo, igual te conviene la versión combo simplemente por el hecho de tener esta base que tiene el quick release y que tiene el posamuñecas y el mango dual. Vas a evitar fatiga sobre todo. Otra característica o función es que tenemos la posibilidad de grabar en formato vertical. Esta función física puede ser conveniente si sueles como trabajar con clientes que te requieren este formato o bien si es para tus redes sociales. ¿Por qué no? Personalmente ya saben que no soy muy fan de grabar en formato vertical, pero estoy intentando poquito a poco adaptar mi trabajo, ¿no? Entonces que este imán me dé esa oportunidad de poder grabar verticalmente me parece también conveniente. Eso sí, aquí tengo algo que decir y aconsejar. Cuando intenté montar esta cámara con la placa o quick release que te trae aquí, por algún motivo, entiendo que es algo físico, evidentemente, no te cabe de todo de manera vertical. Ni con la FX3 ni con la A7 III. Cuando intenté utilizar literalmente estas placas o quick release, en las cuales, como ves, al poner la cámara tuve que de cierta forma ponerlo de una manera un poco distinta para que me pueda encajar en el gimbal. Porque de otra forma el cuerpo de la cámara hacía tope y no me dejaba posicionar la cámara de forma vertical. Tener en cuenta que probablemente vayas a tener que cambiar de placa de liberación o buscar una manera que te sea idónea para poder disparar de formato vertical, en forma vertical. No estoy seguro si con otras cámaras pasa, pero al menos con esta, como estás viendo, con la A7 III, por ejemplo, y la FX3 pasa, ¿ok? Otro puntito, tenemos los típicos bloqueos en cada eje. Y esto es algo que me gusta mucho, no solo porque te hace la vida como más fácil al momento de balancear la cámara, sino que también te ayuda al momento de transportar el gimbal en tu maleta. Si combinamos esto, que el gimbal es bastante pequeño, bueno, lo hace definitivamente súper compacto, ¿ok? Sobre todo para transportarlo o moverte, ¿no? Con la mochila y el gimbal metido en la mochila. Esta es una función que me parece bastante pertinente e innovadora, diría. Prácticamente, si no queremos, no hace falta utilizar cables. Es que básicamente podemos conectar nuestra cámara mediante Bluetooth. Y literalmente darle a grabar mediante el botón conectado por Bluetooth con la cámara. Es bastante curioso, bastante práctico, diría, sobre todo si no te gusta utilizar cables. Desde la página de Xeon podemos ver que tenemos como amplia compatibilidad, es decir, con diferentes modelos de cámara. Así que te voy a dejar la lista para que le eches un ojo y ver si la cámara que tenés te lo permite, de cierta forma, conectarla al gimbal. Te doy un quick tip también y es que no estoy seguro por qué hace esto, no sé las razones. Habría que preguntarle así o igual. Y es que al menos con la Sony FX3 y con la A7III, cuando lo conectas mediante Bluetooth y le das aquí a presionar grabar, al botón de aquí, no va a grabar. Va a ser algo como raro con el foco, como si estuviese intentando utilizar la función de touchscreen, al menos, por ejemplo, con la FX3. Le das un pequeñito más de fuerza, tic, y hace clic y empieza a grabar. Si pasamos a los modos que tiene el gimbal, bueno, básicamente vamos a encontrarnos casi todos los modos que podemos ver en prácticamente casi todos los gimbals que hay en el mercado. POV, tenemos el Follow, el Lock, el Go, el Selfie, el Vortex y el Pan Follow. Aunque sí que es verdad que este modo de Go para mí es nuevo, no lo había visto nunca o al menos no lo experimenté en otros gimbals. O probablemente sí, no estoy seguro, capaz con otro nombre, pero bueno, en fin. Y como yo lo percibo, me da la sensación que es como un modo, digamos, sport de cierta forma. Como que siga los movimientos que vas haciendo con tus manos de forma más reactiva, más rápida. Capaz es bastante útil para cierto usuario, ¿no? Para acceder a los modos tenemos por aquí el botoncito con la letra M de modos, así que tenerlo en cuenta. Y si rotamos el gimbal vamos a ver que tenemos un trigger y un dial o rueda, digamos, donde ambos son customizables. Esto me gusta bastante porque cada uno puede como decidir qué función específica añadir tanto al trigger como a la rueda que tienes debajo del trigger, básicamente. Y es que realmente puedes adaptarlo acorde a cómo sea tu modo o flujo de trabajo, ¿no? Lo puedes modificar todo desde el botón de menú de aquí. Ok, por aquí. Por otro lado, este gimbal también nos ofrece una característica nueva y es que tenemos una luz incorporada. Realmente esta luz puede ser bastante útil, puede ser bastante versátil, ya que podemos ajustar la temperatura de color y la intensidad. En mi caso personal no estoy seguro el uso que le haría en concreto, pero probablemente en algún futuro diga me ha venido demasiado conveniente tener esta luz integrada en el gimbal. Probablemente. El Weevil 3S realmente es bastante interesante, 100%. Es decir, tiene cosas muy útiles, ya sea el joystick que está en el lado lateral izquierdo junto con el botón de modos y el de rec, lo cual, bueno, digamos que lo hace más intuitivo y fácil de utilizar. Obviamente también tenemos una mini pantalla con la información necesaria para poder operar con el gimbal como tal. Dos botoncitos al lado derecho, uno de encendido y apagado y uno para acceder al menú. Luego tenemos un dial con el que vamos a poder ajustar los settings rotando hacia adelante o hacia atrás y presionándolo. Realmente es un gimbal muy bien pensado, digamos en términos de ergonomía y también te diría que muy intuitivo para el usuario. O sea, si sos un novato o si sos un principiante o un usuario medio en torno al gimbal o cuánto a uso de gimbal se refiere. Por otra parte, si vamos al tema de la autonomía, si está cargado al máximo, si uno nos dice o nos promete que tenemos un tiempo de uso de más o menos unas 11 horas, esto habría que cogerlo con pinzas, depende de muchísimos factores, es una aproximación. La batería también se carga rápida, es de carga rápida mediante USB-C, lo cual es un puntazo. Eso sí, la batería viene integrada, es decir, no puedes quitarla básicamente. Por último, déjame que te cuente un pelín acerca del peso. ¿Aguanta bastante peso? ¿Apenas aguanta peso, cómo iría? Tenemos una aproximación de cuánto aguanta, cuánto es la carga útil, digamos. Para eso no tengo respuesta específica como tal. De hecho, he intentado buscar cuál sería la carga útil con el Weevil 3S, pero literalmente no he encontrado. No estoy seguro por cuál sería, digamos, la razón por la que si uno brinda esta información, pero te puedo asegurar de que la prueba que yo he hecho al menos, que fue utilizando la FX3 con la óptica Irix 15mm 2.6, T2.6, que es bastante pesada, te puedo decir que lo aguantó sin problemas. O sea, probé todos los modos para hacer este video lo más, digamos, sincero posible y no decirte, sí, sí, aguanta. Igual te aguantas simplemente en el modo panfollow, por ejemplo. No, no, literalmente lo he puesto a prueba con todo. Te puedo decir que aguanta bien. No he tenido problema, no se ha descalibrado, ni mucho menos. Aún así, Sion nos proporciona en la página web un listado con las combinaciones, digamos, más específicas de las cuales el gimbal aguantaría. Te lo voy a dejar en la descripción. Si nos vamos al término de la aplicación o de la app de Sion, podemos utilizar el gimbal remotamente para ciertas funciones. Pero hay una que me encantó y te la tengo que compartir definitivamente. Y es que ya saben que yo soy muy fan de utilizar un slider. Entonces, cuando quiero hacer esos tracking de parallax, me viene fenomenal utilizar este gimbal con la aplicación porque puedo manejarlo con el teléfono, hacer una especie de mímica con el teléfono. Es decir, si yo voy rotando el teléfono conectado al gimbal, el gimbal va a ser el mismo movimiento que mi teléfono. Lo cual me parece súper preciso, súper conveniente para hacer esos tracking en forma de parallax que hago en muchos de mis vídeos. Tienes bastantes cositas más dentro de la aplicación que son muy, muy convenientes. Ahora sí, luego de haber repasado lo que nos ofrece el Weavool 3S, llega el turno de utilizarlo. Porque una cosa es conocer teóricamente lo que nos ofrece una herramienta de trabajo y ver que todo pinta fenomenal sobre el papel. Sin embargo, otra cosa es ver cómo se comporta en un escenario real, ¿no? Así que ahora vamos a ver estos cuatro movimientos de cámara en los que voy a utilizar el Sion Weavool 3S. Push in. Este movimiento de cámara nos ayudará a enfatizar un momento y o acción específica. Es decir, si queremos dar a la audiencia una sensación de que algo importante está ocurriendo, este es nuestro movimiento de cámara más importante. La cámara se mueve lentamente al punto de interés, anticipando un momento crucial e importante. Puedes hacer un push in a un sujeto cuando está en una nube de pensamiento, un momento decisivo o bien cuando nuestro personaje está pasando por una emoción interna negativa. Realmente ayuda bastante a elevar lo que venía siendo tensión, ¿no? También puedes hacer un push in a un objeto dando información detallada para llevar la atención del espectador a un punto en concreto. El tracking. Este tipo de movimiento de cámara tiene como objetivo movernos junto al sujeto de manera activa, generando una inmersión bastante más notoria o más grande. A su vez también podemos generar en la audiencia cierta intriga, es decir, ¿por qué el sujeto va hacia cierta dirección? ¿Estamos intentando generar tensión? ¿Queremos enseñar la profundidad y extensión de un recorrido, anticipando una interacción con algo en concreto? El tracking es muy útil, además, para contextualizar mientras ocurre una escena, por ejemplo. El tilt se puede usar para expresar bastantes cosas, por ejemplo, para revelar un objeto, sujeto o un espacio. O bien algo colosal, gigante, grande, como le quieres decir, haciendo del observador tan solo pequeño en comparación con el objeto, escenario o personaje de gran escala. Pull out. Este movimiento de cámara nos puede ayudar a diversas maneras, a quitar énfasis e importancia de un sujeto u objeto, a revelar contexto de una escena, a revelar un espacio en relación con el sujeto de interés, o bien a introducir personajes. También nos puede ayudar a expresar cierto aislamiento cuando un personaje experimenta algo negativo. La cámara se va lentamente hacia atrás, dejando el personaje u objeto aislado, y cada vez más pequeño en el encuadre, dando a entender dejadez o abandono. Como ves, estos movimientos de cámara nos ayudan a expresarnos de manera muy específica al momento de comunicar a nuestra audiencia con la ayuda de esta herramienta de trabajo, Gimbal. Quiero empezar a introducir muchísimo más y más en los productos que voy colaborando con marcas en una situación real de trabajo o de colaboración con otra gente. Entonces me pareció bastante pertinente poder hacer este video enseñándote este punto en concreto sobre el movimiento de cámara con un Gimbal específico. Desde mi opinión, creo que vale la pena completamente este Gimbal, sobre todo por todo lo que nos está ofreciendo, definitivamente. Así que nada, te voy a dejar información en la descripción, si te interesa definitivamente echar un ojo. Pero personalmente creo que vale más la pena pagar un pelín más y ir a la versión combo firmemente por la base con el reposamuñecas y el mango este. Así que definitivamente echar un ojo a la versión combo te lo recomiendo desde ya. En fin, espero que de alguna manera u otra hayas aprendido algo con este video. Si es así, considera dejarle un pulgar arriba grande que ya lo vea, si vemos ahí el apoyo a este pequeñito canal, es que siga creciendo. Eso creo que vendría a ser todo. Gracias a ustedes que están del otro lado por mirar estos videitos. Y nada, nos vemos en el siguiente film. ¿Por qué no? Chao.